...y Rocio hacia un lado, nada para hacer, derrozó en el taquito, pero tuvo... Manos en la cintura, toma Carreal, remate, gol... No, por espíritu, con fe, va Pinto, gol... Va Milton Sarategui, palo... Ronconi, Ronconi que le dio gol... Alcano, necesitan de este gol, va Palacio, gol... Anconi, Tani, para el remate, Dayrosi... Va Mosé, del remate de Mosé, con Carina, gol... Catalicio y la ejecución, Dayrosi... Al formoseño va Espino, la gol... A través de un córner, el gol de Chávez y el gol de Vargas... Ahora está uno a uno la cosa... Le da Pío, gol... Va Alan Ruiz, gol... Ahí va Rubén Bota, gol... La ejecución Méndez, Isla... El empate del matador Escobar, gol... Rezando Peralta, va Víctor... Nicolás Martínez para Tigre, gol... Arsenal 0, enorme jugada de Orsan, enorme maniobra... Fijate el control y el remate... ¡Gracias Ál景 güc! ¡Gracias! Ça, no. Gracias. Un tiro en el palo que se estrelló desde afuera del área. No había habido una sola llegada del equipo entrerriano. El centro de topo en inferioridad numérica, cuatro contra dos. Viola por la izquierda, el centro era para Caballero. Pierde el balón de primera Lich, de primera por arriba de Berto.